Encuentro Regional de Experiencias de Habilidades para la Vida y la Prevención del Fumado. Este es el nombre de la actividad que se realizará el próximo miércoles 18 de noviembre en el Cantón de Osa. Será en el Liceo Pacífico Sur de Ciudad Cortés a partir de las 9 de la mañana. Este día habrá charlas, exposiciones, presentaciones y hasta la presentación de la plataforma Joven Salud. La actividad es organizada por el Ministerio de Salud, según indicó el director del área en la zona sur, Cristian Valverde. Basados en una estrategia de educación y experimentación de una fundación que trabaja con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Nosotros en la región, como Ministerio de Salud, empezamos en una alianza con estas dos instituciones internacionales, además del Ministerio de Educación. Se nos fue sumando la caja, se nos está sumando IAFA actualmente, se suma también el Ministerio de Seguridad en algunos de los cantones y se nos ha sumado también el PANI. Para trabajar el tema de debilidades para la vida y prevenir el tema de las adicciones, ¿verdad? El tabaco, por investigaciones internacionales, es la primera de las adicciones junto con el alcoholismo. El tema de las adicciones, sobre todo en los adolescentes, afirma que es un importante tema a tratar. Por esa razón es que trabajan con niños y jóvenes de diferentes centros educativos. Después de eso, nuestros muchachos en edades de los 12 años están pasando del tabaco a la marihuana y después de esto pasan a la cocaína, ¿verdad? Y después tenemos problemas ya sociales que los hacen caer en consumo de otras sustancias más baratas, de más fácil acceso, como el crack. Usan también diluyentes, que eso es uno de los principales determinantes para problemas de salud que estamos tratando de abordar en la región, ¿verdad? Este es el segundo foro que se realiza. El primero se realizó en el año 2011 en Ciudad Neili. Ahora lo vamos a hacer en el Liceo Pacífico Sur, en Ciudad Cortés. Valverde detalló que habrá todo un intercambio de experiencias. Y la idea es tener intercambio de experiencias de los diferentes cantones con chicos de primaria y secundaria. Además de eso, pues vamos a tener la presencia de Iván Darío, que es uno de los expertos en la temática habilidades para la vida, donde no solo vamos a ver adicciones, vamos a ver también problemas de incorporación en la sociedad, de alimentación, vamos a ver también temas de sexualidad y cómo abordarlos con los adolescentes de nosotros como una estrategia más para abordar el tema de la salud, no solamente de la prestación de servicios, ¿verdad? Lo que es ir a Levay, sino saber que es todo un contexto donde tenemos que trabajar con las edades más tempranas, que esto nos va a incidir también en los núcleos familiares. Este es el segundo encuentro que llevan a cabo. El primero fue en el 2011 y se realizó en Ciudad Neili.